En esta semana ya los chicos están cada uno con su profe, en las disciplinas que eligieron, ya comenzamos con las clases. La semana anterior se abre la inscripción, se realizó durante toda la semana. Esta semana ya comenzaron las clases, pero durante todo el año el CEF mantiene abierta la inscripción, así que los que no se han enterado, los que todavía no tienen los horarios en el cole por el tema de paros y que todavía no están cumpliendo los horarios en la escuela, pueden acercarse los días lunes y martes de 13.30 a 15 horas, donde van a poder elegir la disciplina que les guste, probar y si les gusta quedarse y engancharse con todas las actividades durante el invierno. Tenemos karate, educación física para adultas, voley para adultas, newcom para adultos mayores, handball para adultos, natación para adultos y hay un proyecto de natación que se llama Continuamos en Movimiento, que son para chicos con algún problema de sobrepeso o algún problema de salud. Para niños, educación física infantil para los nenes de sala de 4 y sala de 5. Tenemos como novedad iniciación deportiva, que es para la franja etaria que va desde los 6 a los 8 años. Tenemos básquet, tenemos fútbol, voley, gimnasia artística, ritmos, una variedad de bastante. Tienen que venir, fijarse los horarios y lo que les guste probar y quedarse. ¿Cuántos alumnos tiene el CEF hoy o tú hasta 2016? Tenemos, mirá, hasta el año pasado 1800 más o menos. El CEF tiene alumnado propio y a su vez también hace articulación con otras instituciones. Esos alumnos también se cuentan como matrícula. Sí, pero tenemos gran variedad y de todas las edades, de 4 años hasta la más viejita, tiene 89 años. ¿Qué actividad hace? Ella hace gimnasia aeróbica, gimnasia de adultas que hacen ritmos. Además, este año han remozado, arreglado el edificio, ¿hay diferencias? Sí, este año ampliamos este lugar donde estamos ahora, que lo teníamos un poco, era medio reducido. Así que la idea era ampliar para generar un espacio nuevo. Acá, bueno, la idea es poder armar canchas reducidas para trabajar en lo que es la iniciación deportiva, en lo que son los deportes de conjunto. Y bueno, creemos que nos quedó lindo. Sí.